Buenas chicos, como aquí veis, aquí se hace de día, empieza el segundo capi, saluda tío, ahí está vomitando, que ya no vomite, que asco, ahí, ahí, reparte, reparte, vamos a hacernos la casa, esto me ha dejado la mina, la mina abandonada, vamos a hacer una casita, hemos decidido subir arriba de la montaña, hemos dicho vamos con una montaña, pero es que nuestra casa ya era una montaña, así que vamos a explorarla, nos vamos a ir arriba del todo, a ver que nos encontramos, subida a Everest, vale, tiene que ser que limpiar todo esto, no, no todo al mismo nivel, si, yo creo que si, ya he subido arriba del todo, que rápido subes tu, hey, estás aquí, que pasa, una oveja, una oveja, hostia, la ha matado de un picazo, tío, la han matado ya, si, la he matado de un picazo, a Riverton, a Riverton, a ver, vamos a picar esto, pico toda la parte de arriba, lo que yo sería que bajara abajo, el hierro, el hierro lo metiste en el horno, con el alcohol, si, si, lo metí todo, lo de toda noche, ahí, abajo y tienes piedra, no, si, bueno, busca madera por ahí, que no tenemos ya apenas madera, ah, ya hay un arbolito, voy a poner el árbol, bueno, me está mi compi y ahí se dedica a picar todo, sería que pillara un hacha o dos, para poder picar mucha madera y que hiciera dos o tres palas, para hacernos lo que es la base de la casa y después ya con las piedras que tenemos, nos hacemos la caza, pues venga, tío, yo voy picando esto con la pala que se va a hacer breve, pues aquí tenemos unos cuantos tronquitos, hago los picos y todas las cosas de hierro ya, tío, no, lo suyo sería una pala de hierro nada más, vale, y las demás de piedra, porque tampoco piedra tenemos de sobra y ahora mismo no quiero gastar hierro en una pala, si, tiene razón, tiene razón, bueno, pues tú encárgate de hacer eso, vale, encárgate de subo yo las herramientas, bueno chicos, vamos, vamos, corre, corre, este no corre, tío, este bicho no corre, que pesa el culo, tío, eh, aquí hay agüita fresquita, por si queremos dar un baño, jeje, a ver, ahí vemos la ovejita, ahí, hay un arbolito, tío, estos fueron los árboles que tú plantaste, ¿no? Los ante cuatro por ahí en la entrada de acá. Sí, han crecido, han crecido el arbolito, aquí están, yo lo he talado. Pues bueno. Bueno, como veis, chicos, hay que plantar arbolitos que crecen y se hagan más madera. Bueno, voy a talar de momento uno. Bueno, esto es talar, talar como una piedra, creo que sea talar. Ey, está crecido bastante, tío, está dado bastante madera. Ahí, compensa, compensa. Sí, es más chiquitito. Bueno, vamos para la casa. ¡Ay, hemos ido las puertas abiertas, tío! Pueden entrar los ladrones. Ahora mismo de día, de noche es el problema. Pero pueden entrar los ladrones, tío, rojo. A ver. No, coño. ¿Qué pasa, tío? Ya tenemos aquí... Me ha dicho que te haga pala, ¿vale? Sí, una espada, bueno, una hacha para que la próxima vez que vayamos a coger madera sea más rápido. El hacha era... Y dos o tres palas. ¿Cómo se hacía la hacha, tío? ¿Cómo se hacía la hacha? Aquí, vale, vale. Sí, 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 ya lo tengo, ya lo tengo. Voy a pillar dos hachas, ¿vale? ¿Me ha dicho también que haga espada? ¿Me ha dicho? No, no, no. Ya, palas no. Palas, pero de hierro, ¿no? Una de hierro. Y la de más de piedra. ¿Me hacéis una más de piedra o dos más de piedra? Vale, aquí está la piedra. Vale, aquí está esto que diga. Es aquí. ¿Cómo se las palitas? Yo iría a comprarla por ahí, pero está cerrado. Y un pico de hierro más. Oye, Domingo, está todo cerrado. ¿Vale? ¿Pico de hierro? Yo tengo uno, tío. Te lo doy el mío. No, hay otro, otro. Ah, otro no. Lo hace falta. Venga, tío. Pero tenemos que picar a media montaña. Sí, yo creo que sí que va a hacer falta entonces. A ver. Vamos a colocar aquí esto. Y yo tengo un montón de lingotes de plata, ¿eh? Este de hierro. De plata, digo. Claro, por eso te lo he dicho yo. Lo que es que vamos a ir a hacer falta y armaduras y todo que nos tenemos que hacer. ¿Cómo lo sabes? Bueno, voy a colocar esto por aquí de momento. Esto me lo llevo yo. Voy por arriba. Aquí todavía queda bastante. Un montón más, tío, que se puede sacar. Vamos a echar aquí los palitos. Un montón de palos que hemos sacado. Bueno, está todo perfecto, está todo perfecto. Vámonos. Vámonos. Bueno, me voy a hacer esto. Es que es la mierda. Es que está aquí la lana. Voy para arriba. Vámonos. Tío, si nos da tiempo hacer algo antes de que se haga de noche. Sí, yo creo que sí, vamos. La primera vez que habilitulito va a ser de hacer las casitas. Sí, yo creo que... Que bueno, que si os gusta... Vale, me quedo sin pico, sin palo, me quedo sin nada. Me necesito tu ayuda. Sí, yo voy para allá, para allá. Llevo yo un hacha, arrojadiza. Y te irás. Hostia. Este era un tomajo. Si os gusta el bricolaje, no sé qué iba a decir. Os gusta el bricolaje y esas cosas, chicos. Hoy vamos a enseñar cómo se hace una casa. Ey, ey, hostia. Me estoy molendo de hambre, tío. No tengo comida. Toma, 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 yo tengo, yo tengo. Tírame, 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 de ahí arriba. Vale, se quedan un poco cortos. Pásame, pásame. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Toma, toma, toma. Ahí detrás tuya. Vale, coméndela. ¿Dónde está, tío? No la veo. Tienes tu inventario ya por huevo. La has cogido seguro. Ah, sí, 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 tío. Aquí está, sí, ciego, tío. Uf, ya estoy, ya estoy. Como no voy a comer. Uh, un pan. Qué bueno. Que hay que acompañar la carne con pan, tío. Perfecto, ya está todo al tope. Bueno, nos partan. Uh, se hace de noche, tío. ¿Qué hacemos? ¿Trabajamos o qué? Toma, por favor. Esto es tuyo. Esto es tuyo. Está en tus pies. Y una chita que es tuyo. Y el pico está en tus pies. Me la has tirado de vuelta, tío. La has tirado. Ahí está. Vale. ¿Tienes todo? Perfecto. Tú tienes más pico. Tú tienes más pico. Toma. Tengo aquí la bala. Tengo aquí la bala, tío. Cójala. Tienes otra de... Uh, jodamela. Venga, no sabía que tenía dos. Hice dos, tío. Hice dos. Vale, pues, dándole tú la bala a la tierra. Y yo voy dando con el pico a la piedra. Perfecto, venga, tío. Si podemos acabar esto antes de... De que se hagan muy de noche, tío. De noche se va a ser, pero. Como estamos en la punta de la montaña. Va, hombre, mi también no lo pico y demás. A ver si nos va a atacar a mucha gente. Y nos dejan hacer la caza. ¿Dejamos el techo de tierra o qué, tío? Bueno, lo suyo sería picarlo todo, todo, todo. Hombre, ya, pero... Y hacer en la caza nuestro gusto. Ya, tío, pero de momento... Esta casa ya está en un sitio, en un buen sitio como para que sea nuestra casa. A ver si bajamos luego, hacemos una escalera y bajamos hasta la mina. Claro, después de aquí haremos una escalera 5 abajo. Ahí está, perfecto. Bajaremos más habitaciones de diferentes niveles. Invitaremos a la gente a que venís a hacer discoteca, fiesta. ¡Partir! Bueno, ya hay más de la mitad picado. Bueno, pues si le haces ya a ver, ya se ve como va más de la mitad picado. ¡Tierra! Bueno, aquí picamos rápido. Esto no lo cortaré, vamos a dejar picando para que veáis como pico. Bueno, si no, bueno, sí, mejor corto. Esto luego lo voy a ir cortando, tío, ahí a gusto. Por si hay alguna parte que quede mal o cualquier cosa. Bueno, chicos, como veis ya hemos limpiado todo esto. Vamos a empezar a hacer la casita bonita, bonita. Hemos tenido, suerte, para decirle, tenemos un suelo ya de piedra. Que sí que es más bonito. Bueno, te ayudo a colocar piedras, ¿no, tío? Sí, sí. ¿Lo hago por aquí o dejo esquina, tío? Yo lo haría cuadrado, no me molesta, porque si hay falta, o sea, sí, ya te pones el culo tú. Bueno, voy a hacerlo así. Bueno, cuadrado, cuadrado, tío, has dicho. Bueno, venga, vale, porque tengo cuadrado. ¿Cuadrado mismo? Me daba igual. ¿A mí me da igual? Sí, mira ahí. Eh, se escucha un zombie por ahí. Ya se va a hacer de día. Sí. ¡Eh, un zombie, tío! ¡Ah! Dios, me ha despeñado, me ha despeñado el zombie. Ya se va a despeñar ya, eh. Y ahora se va a hacer de día y se va a quemar. Sí, sí, suerte. Ja, ja, ja. Muere, cabrón. Uy, me la quito yo, me la quito yo. No, está así mismo todavía. No, está así mismo, con la esquina esta aquí. La altura le damos a dar cuatro, ¿no? Así, ¿no? Como tú quieras. ¿Te ayudo? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es lo que has hecho aquí? Está bien. Ese hueco. ¿No? Sí, sí, está perfecto, está perfecto. ¿Te estás muriendo de hambre, tío? ¿Yo? Sí. Ah, vale, entonces te hacía la caída, ¿no? Está bien, ¿no? Sí, está perfecto, está perfecto, tío. Las esquinas, ¿no? Vamos a un río y llenamos todo lo demás de cristales, ¿no? Venga, tío, perfecto. Podemos ver la brisa del estéreo. ¿Has dicho cuatro? ¿Eh? ¿Has dicho cuatro, no? Sí, cuatro de lectura, ¿no? O sea, uno más de lo que tú lo haces. Sí, sí, sí. Ah, no, está bien, está bien, las hechos. Las hechos a lectura. Mira, me he caído sin piedra, tío. Pues no. Echame unas cuantas. Bueno, acabo tú. ¿Era uno más? Sí, sí, era uno más. Yo sé que era uno más, tío. Toma. Echa, echa. Un poquito, un poquito de piedra, un poquito de piedra. Una piedra me ha dado, cabrón. Ah, no, hostia, 34, vale. A ver, va, aquí vamos a poner. Voy a picar yo esto, ¿vale? Esta parte de aquí que ha quedado todo fea. Le pico yo la otra, ¿vale? La de abajo. Ahora. Bueno, chicos, me gusta nuestra casita, ¿cómo está quedando? Luego queremos poner ahora los de fuera de piedra. Uy, de piedra, perdón, de cristales, para poder ver el exterior, que bonito, bonito. El arco de la puerta lo dejamos así, ¿no, de cristal? Déjalo así mismo. ¿Estás aquí? Ahora vengo. Sí, tierra, por lo así, por lo así. Y lo demás de cristal, ahí conseguimos su cristal, ¿no? Sí, voy yo a buscar arena, tío. Sí, voy a buscar arena, lo metes abajo en el horno. Pues vamos a buscar. Y yo voy a quitar lo que hay dentro de la casa, que es de tierra. Venga, tío. Y bajaré abajo y pondré cofres aquí ya. Vale, perfecto. Sí, porque tenemos cofres de sobra. Bueno, chicos, voy a buscar algo de arena, que no sé si será fácil buscarlo o no. Vamos a intentarlo. Aquí no hay arena, hombre. Hay una playa para ello, ¿verdad? Estoy mirando, pero aquí no veo nada. Ahí adelante veo un río. Bueno, allí veo... Sí, en el río hay arena. Bueno, ya veo aquí un montón de arena, sí. Mira, aquí está lo de la lava, el camino que encontré de lava. Y aquí un montón de arena. Tío, esa lava está totalmente parada, tío. Esa lava no corre. Hostia, no tengo pala, tío. Estoy picando arena con el pico. Mierda. Yo tengo pala desde ahora. No tienes que hacerse ir. No me he dado cuenta, tío. Pasa bien. Esto pica rápido. Hostia, mira, ahí entra el agua ahora sí. Carajo, te sé. Hostia, me encontré una mina de hierro, tío. Bueno, ahí voy a que estamos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Hemos picado aquí, no me encuentro un poquito de hierro. Y aprovechamos y no lo llevamos, ya que son las cosas mío. Estoy escuchando a la tele de fondo. A ver. Está bueno, todo de piedra, guapo. Ahí está. Eso es bueno. Perfecto. Espero que sea ahí bueno, que no me salte el copyright, porque se escuche todas las cosas en la tele y demás. No te voy a tener el skip y bájame el volumen mío, tío. Da igual, no te preocupes. Si me bajas tú el volumen... El skip el problema es ese. Baja el volumen de tu micro. El problema del skip es que no tengo el micro cerrado, tío. Se cae abierto siempre. Se escucha todo. No sé cómo se baja la sensibilidad tampoco. No sé, mira, me meto en opción en la conversación. A ver si puedo bajarlo o algo. Con el TS, me meto sensibilidad y no se escucha la tele. Si no puedo grabar por TS, tío, la siguiente vez. Me da igual. Yo diría que sí, yo diría que para el próximo grabaríamos por TS, mejor. Venga, vale, tío. Tengo... Porque... No sé si no se escucha la tele, ni se escucha nada, no se escucha nada que va a poco. Perfecto, tío, perfecto. Hola, aquí hay otra cueva, otro boquete. Bueno, chicos, aquí me veis que he picado ya. Bueno, he picado. He sacado un montón de arena. Le he dejado todo vacío. He sacado un bloque de 64 y otro de 44. Que bueno, que no sé si era suficiente de momento, pero vamos a intentarlo. Voy a ir a casa. Voy a ir a casa. Voy a colocar los bloques de arena. Que bueno, que si no, pues corto ya cuando esté en casa. Voy a colocar los bloques de arena. Bueno, ya estamos aquí en casa. Voy a meter la arena en el horno, tío. A ver. Deberíamos hacer otro horno, ¿no crees, tío? Porque con unos... ¿Qué sería? ¿Subir las cosas de abajo o de arriba? ¿Te subo algo, tío? ¿Para arriba? Sí, sí. ¿Qué te subo, tío? ¿Qué te subo? Hay que subirlo en todo. No ha sobrado ningún cofre, tío. Pensaba que había sobrado un cofre, ¿eh? ¿Eh? Pensaba que había sobrado un cofre. Aquí arriba, aquí arriba tenemos el cofre. Ah, vale. A ver, entonces, ¿primero subo el de la comida? Piedra, tío. En serio no tengo piedra. ¿Subo el cofre de los materiales? Subo el de los materiales primero, que no necesito piedra. Bueno, no, subo el de los materiales. ¿Subo el horno también o qué, tío? Sí, sí, subo el horno y las cebollas, los cristales y así. Venga. ¿Se escuchan zombies aquí? Me he llevado aquí para romper un horno. Son de los buenos, son de los buenos, buenos. Son de alta calidad. Vale, venga. Tío, esto no se rompe. Bien. Mira el micro, mixto, tío, si puedes bajarlo o algo. Ahí veo ya la casa. Te veo ahí rompiendo bloques. Hay que hacer unas calentas o algo, tío, para que quede más fácil subir o algo, ¿no? Aquí estoy, tío. ¡Hala, qué bonita la casa! ¿Cómo ha quedado? ¿Dónde coloco los cofres, tío? Voy a agarrar aquí el fondo del cofre. A ver, ¿eres dentro de la esquina? Te voy a meter. ¿Cómo está más para la esquina? Tengo piedras. Tengo de todo, tío. Madre piedra. ¿Cómo te doy todos los bloques? ¿Qué? ¿Con el shift? ¿Aumenta la cámara? ¡Qué guapo! Toma, tío. Ahí, ahí tienen todo, ¿vale, tío? Te coloco la comida aquí arriba, ¿vale? Te coloco los materiales aquí abajo también, ¿vale? Todas cosas... Cosas de noche, tío. Yo creo que hemos agarrado un montón, ¿no? Vamos a cortar ya, ¿no, tío? Bueno, bueno, el próximo día... Bueno, bueno, chicos, hemos ordenado los objetos, ¿vale? Ya hemos hecho la estructura de la casa. Vamos a bajar abajo a dormir ahora. Me hacha en un siestorro. Y bueno, chicos, nos vemos en el siguiente capítulo, ¿vale? ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!